Música Amigos, buenas noches, soy su oficial Infante, quiero compartir una denuncia que está sucediendo en el sector del hospital San José de Melipilla. Recientemente concurrieron cuatro funcionarios de carabineros, hombres y mujeres, con la finalidad de atenderse porque estaban con los síntomas del coronavirus. Pero qué es lo que pasó, que el médico que está de servicio de urgencia debe ser, el doctor Rubén Ibarra, se negó a atender a los funcionarios ya que él les manifestó que él no atendía a Paco. Bueno, como les decía, en el hospital San José se acaba de cometer un hecho delictuoso con respecto a la falta de atención a cuatro funcionarios de carabineros de Melipilla, entre hombres y mujeres, que presentaban las características del coronavirus, los síntomas en este caso, y el doctor Rubén Ibarra, que debe ser el médico de urgencia, se negó a atenderlo ya que él señala que no atiende Paco. Me parece muy grave esta situación, lo denuncié al alto mando de carabineros, quienes mandaron inmediatamente al comandante Cañón, al comisario de la 24, quien en estos momentos está viendo el tema de ver si pasa detenido o no, de acuerdo a la falta de prestación de servicio, de acuerdo al artículo 252 del Código Penal. Entonces, yo los invito a opinar sobre esta materia aquí, no pueden discriminar a nuestros agentes del Estado por colores políticos, porque no me cae duda que este caballero a lo mejor debe ser de alguna tendencia política que no comparte, digamos, atender a agentes del Estado, a nuestros policías. Así que yo creo que hay que repudiar esta situación. Espero que el ministro París se haga parte en este cuento, ya que llegó al lugar hasta el gobernador provincial, y yo también voy al lugar para prestar la asesoría jurídica en caso de que necesiten algún abogado. Así que, hasta luego. ¡Gracias!